Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Es una loca, me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me tira video por snap, pidiéndome que la vaya a buscar Que con el siempre termina mal, y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual, prende fuego en la cama Te viene conmigo nomás, me mira cuando esta traganta Sabe baby, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, esta noche Sabe baby, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, esta noche Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me aviso que es viernes y que sale Va a mojar sus labios, yo de chaguería Espera que se alhace y la llame Pa' que nos podamos ver Con sus besos cura todos mis males En su cuello marque mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare Mami, ¿qué le vamos a hacer? Tomo una pastillita loca Y puso la otra mitad dentro de mi boca Y yo la toco y ella me toca No quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pego a otra me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumárselo Sabes que ahora nos vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tomé, tomé No lo paré, mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy pa' joder, oh, eh Y tú quieres mujer, oh, eh Una madre mujer, oh, eh Entre líneas lo sé Yo soy la loca, yeah Me manda pide iguales, no, mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece, si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarres del cuello y no pueda respirar Que su baby Tengo un doctorado en esto del sex ¿De dónde salió esa puta? ¿Quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa bicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Y págame, págame, págame Si querés que esta noche me quede De saber lo mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis trucos hacerle volver, yeah Me dice loca Se enloquece, si no me toca Que me pasa a buscar Que no puede aguantar Que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarres del cuello y no pueda respirar Que suena loca Que me pasa